y el 3 de marzo mira la manipulación de tele 5 como pide ese que es corte lo que está diciendo este hombre que significa cerrar madrid que no podemos salir de madrid es que ya no debemos salir de madrid más que aquellos que están cumpliendo un servicio de transporte etcétera y ahora otra vez que fuerte como están todos los medios comprados por los socialistas max bueno italia hispania